Partiste la encontrara Ah, ya entendí, ya. Ya entendí. Yo también dije, ahorita vas a insultar, estoy grande e insulto. Digo, tan... La ventaja de madre, ya viene. Tiene el dash de JTRL. El dispara y escribe la vida real. Tan madre, tío. Yo digo, están ganando e insulto hasta cuando ganan. No, no, no. Ah, ya. No, porque me preguntaste, ¿te la vivís mucho en el juego? Ah, ya, ok. Bueno, es verdad, sí. De hecho, ¿sabes qué cosa? Eres como... O sea, tú eras la que cuando jugaba Play, agarra y movía el mando, o sea, para arriba y para abajo. Ah, a ver, por ti se habrá caído algún Play 2 que tenían cable todavía. No, nunca jugué en Play 2. Ah, a ver, ¿con cuál empezaste? Eh, mi primera consola fue la Wii. El 5 Pro Max. Después, en la Switch. Son las únicas consolas que... La 5 y la Switch. Ok. A la madre. ¿Cómo jugamos en Poly Station, por si acaso? ¿Pero sabes qué es? Poly Station. Ese era Go. No, lo que tuve fue PC. Y... no tuve PC no. ¿Tú nunca has jugado en Pinball? En... en... Se llamaba Pinball, ¿no, Anthony? Ese que te venía cuando llenabas tu árbol. No, ese es el... claro, el Pinball es el que viene con su reloj, con su calculadora... Y no me acuerdo quién más. Es que eso no... Es que eso no... Eso no sé si era... había en Argentina, de hecho. Sí, yo creo que sí, en todo el latán eso. ¿Quién está? Es que yo era un poco. Bueno, técnicamente creo que jugué en una Play... Tres o dos. Que... pero era de mi tío la Play. Pero la traía a la casa y tenía la alfombra mágica esa como para bailar. A la verga. A mi hermana y a mi prima. Pero solo fue ese, digo. No sabía yo usar la Play. Ellos... Ah, los mandos. Configuraban y nos dábamos a jugar ese juego, hermano. Ah, ok, ok. Pero para... Yoli, ¿tú qué edad tienes? 23. Pues no es tanta diferencia. Ah, sí, ustedes están bien viejos. No, no, no. No, yo estoy en la flor de mi juventud. Estoy en la flor de mi pubertad y recién me queso mi pelito. Ah, yo tengo mi... Mi acné. Todavía recién me está saliendo mi acné. Es un problema hormonal mi rey. Lo peor que a esta edad como tal no deberíamos tener acné, ¿no? O sea... Algún que otro granito. Es un problema hormonal, ¿ves? Por eso algún que otro granito. No sé por qué tengo. No sé por qué tengo. No sé por qué tengo yo pelo en mi mano. Más huevón. No, se me agarraron. Entonces, Yoli, ¿tú no has escuchado Polystation? ¿No has llegado a Argentina? ¿O simplemente no escuchaste? No sé. Yo creo que ella tenía plata, Antoni. Creo que ese es el problema. Ay, ay, ay. A ver, Yoli. Tú, mira. Siendo número 10. Una persona muy bien acomodada con dinero. Y siendo un número 1. Una persona pobre que no tiene ni para comer. ¿Qué número serías tú? Eh... O sea, pero no ahora. Antes de ser streamer y todo lo que sea. Mmm... A ver. Pues... Nunca me faltó nada. O sea... Yo diría que un 7, quizás. Un 7. Ah, mame. No, pesito 7. Y con razón no sabe que es Polystation. O sea, a ver. Nunca me faltó nada. Iba a una escuela semi privada. O sea, si pagaban cuotas. Ok. No, la verdad la pregunta es para saber la respuesta fija. En Navidad siempre había regalo bajo el árbol. Para, para, no. La pregunta es ¿Tenían árbol en Navidad? Ya está decidido. Ok, entonces hay una diferencia. Hay una diferencia total. Teníamos árbol y hasta mis 15 años yo creo el árbol se explotaba de regalo. Pero porque es una familia grande también. Ah, bueno. Después de mis 15 ya empezó a decaer. Ah, ok. O sea, tú vivías con toda tu familia. O sea, eras la casa que... Eh... Acá en Perú es rico. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Acá. Ahí no puedo marcar. Eh... Acá. Espérame. La puta madre. A ver, me está pegando. Marqueó la misma, eh. A la izquierda hay una y la hecha en la esquina. Que era por acá. Nadie se mete. ¿Qué hace la... La Raiz? No. 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 ¡Para! ¡La Raiz cagada! ¡Ah! ¡Antoni Krab! Todos bajo control, todos bajo control. Todos bajo control. ¡Mira! ¡Mira, pe! Mira, mira, mira! ¡Pero que es ese mid? No... Se lo paró tanto. Esperen, esperen, esperen. Este... ¿No que era... Era cheat? Ah, verdad, verdad, verdad. A ver, verdad, verdad. Raiz y release. ¡Este es mi chill! Ese es su chill, imagina cuando loco. Se lo toma en serio. ¡Es un fuchilo! Yo pienso que ustedes iban a hacerlo, yo tenia total confianza y dije no me necesitan. Me creyeron vaga. No me necesitan. Esperen quiero cambiar el mar. A ver. A la verga ya. Ya tenemos acá. Tendré que entrar porque todo lo voy a hacer yo. Me cegaron, no veo nada. Recargando. Toma, les voy a dejar la espalda. Recargando. Hay uno por mid, uno por dobles. Si quieren esperen no hace falta que entren. Recargando. Permiso. ¿Quién es el chamber? ¿Quién es el? Goku quitate. Hay 3 ya, ya ganamos. No puedo moverme. Goku. Me van a matar. Ya vengo dice. Ay, su puta madre. Una bala tiene. Uy, va a tapar. Hay una. Esperen, esperen, esperen. Oye. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ahí, güey. Queda un enemigo. Buena, buena chavales, buena. Confío, confío. Puta madre. Spike soltada en A. Un regalo. Un regalo. Quedan 30 segundos. Una bala. Una bala headshot. Dale. Dale. Un man la está plantando. ¡Increíble! Buen. Tu primer error fue a subir. Spike colocada. Sencillo, sencillo. Le dije a un toque a todos. ¿Un toque de qué? Uy, Odin, Odin, Odin. Comenzamos con el pie derecho hoy día, dice. Ya, ya le bajé, ya le bajé. A veces se laggea un poquito mi stream. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A mí me sentaron de una. Gente, estos son enfermos, creo. Un toque de Operator. Nos dejaste a todos un toque, pero de Operator. Todos estaban a un toque. Un headshot de Operator. Nos matamos. Cortina de humo. No sirve. Los cagué, los cagué, los cagué. Simplemente los cagué. Métanse, métanse. Ahí, ahí hay uno. No murió. No murió, gente. No, por atrás. Por atrás, por atrás. Mano, ¿qué es este Cypher? Yo busé por el de mid, pensando que mi Cypher estaba... Mira mi team. Tenemos un champer, un Cypher y no nos lurkean. Increíble. Si hablamos, ganaremos. Tengo miedo, tengo miedo. Vámonos A, que ganamos A hace un rato. Puta, perdí la Odile. Soy WB. Ok, fuimos economía. Voy a ahorrar. Vale, vale, vale. Porque si no... A mí me alcanzo, a mí me alcanzo. Tengo 6 balas nomás. Y ahora me da sobre la luna, porque son 5 nomás ellos. Ohhhh. Ohhhh. No quedan cargas. Hola, Chris. ¿Qué tal? Aquí está bien. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira nada. Mira nada. Lo cagé, lo cagé, lo cagé. Lo cagé, lo cagé. Eso mata eso. No me erecha, no me erecha. Uno a tu derecha. No te golpea. No te golpea. Sí, con él. La han detenido. Monedas, un atras, un atras. Los tengo. Hola, mierda. Digo, digo, calculao. Quién hay... Ah, está acá. Por atras, por atras, por atras. No, yo no me toco la montaña, la trae. Ah, su ma... No. Uy, algo. Pido, ¿no? Hoy queda un enemigo. Amigo. Tengo la Spike. Si la ganamos, eso es lo mismo. Guzman plantará la Spike. No sé qué decirle. Le mataron a su mierda. Increíble. Hala, conch. Con todo el respeto, no podéis... Oye, doble. En serio? Un poco más cerca. Oye, me matamos para atras, bien feo. Voy a tener que cubrir la espalda. Saca Odín. Tenemos dos sentinelas. ¿Cómo...? ¿Lolor de cabeza? Bien feo. ¿Pero qué tiene que ser más dos? No entiendo. O sea, que no nos pueden lurkear con dos sentinelas. Ah, vale, vale. Tranqui, 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 tranqui. Vos pones tu trampa por acá, mirá, por ahí. Él tiene... Él tiene este cable... Esperé. Ah. Pon trampa, pon trampa. Pon trampa, pon trampa, pon trampa. Ok, voy a ir mid, voy a ir mid. Voy a... Voy a tapar el... Muertísimo. La puerta de mid, para que no nos lurkean por ahí. ¿Por qué no tenemos economía? Ok, me acaban de trolear. ¿La vi? Uy. Esperen, 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 esperen. Mentira cochina, mentira cochina. Os sigo la pista. Sí. 101, 101, 101. Ahí están. Ahí lleno a mid, ahí lleno a mid. No. 101, gente. Solo queda un jugador. Bro. Cuatro gestos, mal, malo. No es nada. Espera, marquen, marquen la espai, marquen la espai. No. No. Lo van a dejar entre cuatro, mira. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es bien raro lo que está pasando hoy, ya. Vale. No hay problema. Voy a encargar la espai y voy a jugar por otro lado. ¿Quién es B11? ¿Tú, Yuli? ¿Tú, Yuli? Ok, tenemos que insultar solamente a Goku. En caso de que quiera desquitar, Yuli, Goku está presente, tiene cero kills y va último. Está Cary Potter, ven a ellos. Cary Potter. Ese era hombre, F. Cary Potter. Imposible ganarle a Cary Potter. Espera, espera, espera. Yo entro, yo entro. Concha, que se me caga. La agarre, la agarre, la agarre. La derecha. La mataron. Buena. Esquiven, 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 esquiven. No, no. Debeer uno. Puta, como no lo mate, wevon. No, por atrás. No. Ay, que obvio. Ventana, ventana, ventana. Mátalo ahí, ven. Ventana, ventana. Ventana, ventana. 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 Tranquil, tranquil, tranquil. Tranquil, tranquil. Cagamos. Tranquil, tranquil. Cagamos. Uff. Qué buena. Les dije, les dije, les dije. De nada. ¿Cuántos kills voy? Cuatro. Oye, Goku mató a Treza. Ahora insulta a Anthony, que va último. Lo necesito. Lo voy último. Va. Plata. Hola, va. Ahora insulta de la cara. No, gente. Es que yo quiero que ustedes se sientan bien, pues. Quiero que sepan lo que yo siento a diario. Me gasto 1.200 dólares en este juego para jugar en una cuenta donde no tengo equipo. ¿Verdad, no? Ya. Eso es. ¿Quién te manda a ser pro? Ahí está, pero por pro. Merecido por pro. Qué cagada el Dario. ¿Qué hice? Me hiciste ruido en la cuerda. Ah, pero no lo escuchan hasta allá. No lo escuchan. No lo escuchan. ¿Dónde anda todo el mundo? Recargando. 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 Renala. ¿En la Fai? Entramos, Gen. Entramos, entramos, entramos. Llego, llego, llego. Con la Fai, llego, con la Fai. Pero, dame... No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tengo mi line up. Está demasiado lejos. Nos cagaron. Menos 50. Nooo. Queda un enemigo. Me distrajeron horrible. Solo queda un jugador. Uff. Menos mal, que sale un cuchillo. No, este pegaba headshot. Este pegaba headshot nomás. Mi vandal nomás. Mi vandal nomás. Mi vandal. ¿Ustedes tienen la skin de vandal? A ver. Si. Mira el mío, mira el mío, mira el mío. ¿Dónde estás? No. Ah, si, dame. ¿Este quieres? Tirape. Toma, yo te regalo. ¿O quieres que te dé mi ulti? Nooo, mi compa. Nooo, mi ulti. Nooo, mira lo que pide. Nooo, pero es que no tengo ni pacudo. Tengo operator. Vamos a matar el ulti. Vamos a matar el ulti. Vamos a entrar con el ulti, gente. Cuidado. Va, 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 va. Cuidado, cuidado cerca. No, está ahí, ahí, hay muro. Estás humana. Mate a todos, mate a todos. Uy, te voy a matar. Ah, me pongo nerviosa, bro. ¿Por qué hago eso? Ay, ay, ay. No voy a saber yo. No veo ni a dónde van mis balas. ¿Cómo voy a saber yo que está allá? Vas Goku, vas Goku. Ya tengo. Se revive, cuidado. Vamos, vamos. Es que era Harry Potter. Ahora todo tiene sentido. Ok. Dos lecciones de vida. La primera, nunca más me compren OP. La segunda, hay que ir juntos. No me expliquen. Me empongo. ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Yo reconozco que la vida real es un negrazo. ¿Qué? Es un mamadazo, sí. Un regalo. No, me atrofaron. Un negra. ¿Jueguen? Ah, yo no tengo plata. Yo voy a jugar. ¿Alguien? Regalo OP en este. Voy a jugar a la de Steam. Jajaja. Ya sabéis qué hacer. Fíjense de mí. Cállate. Ah, no. Digo, mano. Cállate más. De ascendente. Venga, venga, topa. Puta, venga por el bocón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están pantallando, están pantallando. Están pantallando. Están pantallando. No. Gente, esto es muy obvio. A la verga. Julie, tu TikTok. Tu TikTok. Saca todo el odio que tienes por nosotros y... Solo queda. No. Y le metí en shot a la 6. Sí, la verdad es que sí fue gente. El 245. La sheriff cagada. Tranquilos, tranquilos. ¡Era mi TikTok, pe! Yo confío. Cagada, oh. La peruanizamos. ¿Qué hice? ¡No mambo! ¡Carry Potter era! ¡Ay, Carry Potter es este! No se metan aún. La verdad es que le tengo miedo a Carry Potter. Carry Potter a mí me mató en un segundo, Carry Potter. A mí también, güey. Yo iría a hacer un... Un eco. Una eco, sí. Una eco. Una responsable eco. Voy a ir chill. Voy a ir chill. Caminen. Jueguen caminando todas las rondas. Vale, vale. Me parece, me parece. Voy a ir con mi Stinger. Totalmente. Vayan, vayan, vayan. Vayan miedo. Váyase, váyase. Chao. 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 Justo ahí. Allá. Bueno. ¿Qué debería haber? Una Vakiti, digo yo. Dejate mirarme. Mira Vakiti. Hola Valse. Camina, camina, camina. Me sirve. ¡No! ¡Mira! ¡Concha subida! ¡Mira un arma! Lo primero que le dije... No me hicieron caso, pues. ¡Hola Champions! ¿Cómo? No. Harry Potter con AP, amigos. Ya voy a sacar AP yo en defensa. Va. AP versus Marshall. Confío. ¿Qué? ¿Quién me pegó por la espalda? Spike soltada en mid. Solo a Harry Potter, pues. Tranquilo, voy a guardar mi Marshall. Voy a guardar mi Marshall. Guarda cuchillo, guarda cuchillo. Oye, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo supo? ¿Viste? Están pantallando. ¿Tienen su nickname escondido? Yo sí. Yo soy faker. Amatero ni cagando saben que soy yo. Lo siento. Es una broma. ¡No! ¡Mira a ese imbécilo! ¿Quién? Están pantallando. Estaba ahí pegada, lo escuchó. Normal, pues. Porque así no me pueden ganar a mí. Normal. Está bien para que le aguente la dificultad al juego. No creo que pique otra vez acá, ¿no? Julie, ¿qué haces? Ah, pero la gente te cae en esa pesca. Ah, que Harry Potter no se meta, no. Tengo la Spike. Callate. ¿Qué te digo? Spike soltada en B. Spike. Me estaban esperando con la bala en la cabeza. Tranquilos, 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 tranquilos. ¡No! Está la pega, está la pega. Apen B, apen B, apen B. Llego, llego por la espalda. ¡No! ¡A la verga! Julie demostrando el rango que es. Sigo la pista. Me atoré con algo, puta, una caja. ¿Qué haces una caja acá? Están los dos allá. 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 Eso así me sirve. Vamos, gente, vamos, vamos. ¿Quién pone una caja en el mapa? Menos 140, la jet. Oye, no puedo cargar mis audífonos, gente. Buena, 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 buena. Ya la jet está moribunda, ya estará cojeando. Uy, 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 uy. Todo depende de Timos. A ver. Vamos, gente, vamos. No van a entrar, no van a entrar. Buena. 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 Última ronda antes del cambio. Uff. No voy último, no voy último, gente. Ya voy último. ¿Es un A? ¿Un A? No, miren, me quitaron la Sky. Lamentable. 143 al Sky. Casi Acero, no. Se ha intentado. Polémica, polémica. Polémico. Puro headshot, puro headshot. ¿Qué pasó, amiguito? No que... Muy pero... Con dos Pac-Man en elaboración, todo mal. ¿Cómo sabe? Enemigo en A. ¿Dónde está? Ahí, y acá. No te escapas. Me niego. Definitiva lista. Descansa. Se burlaba, mi mierda. Uy, me la robaste. Bien, bien, bien. Roba kill. Guaga. Campeando de lado. Campeando de lado. Campeando de lado. ¿Cómo saben? No quedan carcas. Jajaja. ¿Cómo saben si te atacan o recontra la pantalla? Digo, atacan o recontra la pantalla. Malito carry. Es Harry Potter, es Harry Potter. Es que es Harry Potter también. Se entiende. No, cualquiera. No, cualquiera, ¿sabes? Ok, vamos. Yo voy mi D, yo voy mi D. Porque yo tengo unos... Unos points. Ahí está. Me... Unos lilais. Tengo unos lilais. Yo sabía que era ahí. Mira, el chile no. Peléguense. Mira, Goku. Nunca sabrán que estoy acá. El Goku. Bye, bye. Sí, nos vemos. Asustado Potter, dile. Jajaja. Justo ahí. Jajaja. 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 No, que así, que así en ventana aún. En... 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 En mi rango en diamante la gente no entra por ventana. Por eso... Por eso me sorprendió. Que raro. Ya voy. Oh, plantaron, plantaron, plantaron por si acaso. No, esa puta. No, ¿otra más? No puede ser. Oye, un enemigo. Sentado, sentado. Tranqui, gente. El eje del atado en mis capaces manos. Ay, que así a las seis está ahí. Mala. ¿Qué rango es, Juli? Estamos jugando en el otro. Jajaja. Pero te mando que rango, ¿no? ¿Dónde está jugando? No. Ah. Bien mala. O mi rango. ¿Qué rango son tus amigos mangos? No? ¿Cómo le vamos a decir así a... a... Goku? ¡Eh! ¡1, 2, 3! ¡La pregunta! lo maté, maté uno, maté uno, desful a fula, 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 todos a, lo di todo chavales corran, 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 corran lo di everyone están full a, ya todos en side, posicionados más pendejo a poner eso ah no es otro humo asustado a potter ¿potter con doble T? ya murió, ya murió oye, llévate una arma para mí para ayudar a mi ace no me llevaré una arma no tienes una arma y ahora van a venir en B porque saben que en B sí que sirve pues el arma secreta no quedan cargas tú no eras el fan, yo soy fan de él, yo soy fan de Harry Potter yo soy potter tú eres un potero, eres potero no quedan cargas que feo suena si eres potero eres fan de Harry Potter eres fan de Harry Potter, eres potero ¿los vieron? ¿los vieron? no y no vuelvan no van a entrar creo no van a entrar creo, ah oh y me... me escucharon, no? puta no mames solo... solo puedo sentar a uno a quemarropa es que tengo que piquear a la gente si saben donde estoy hasta que me peinan hasta que me peinan spike plantada aquí mano, dile a Julio, por favor no le di ni una bala no, ahorita no la gente como no le doy con esta arma mas raro tienen que disparar los patas con eso justo ahi estaba en su cara el puntito no le he dado buena chavales tienen que arreglarla mi definitiva esta lista arma por aqui si le di, mira 140 pajeras, si le diste? si le di 140 pero no murio si la cosa no funciona se debe cambiar voy a sacar mi operator para que vean lo que realmente es una OP pareciera que no le hubiera dado me sirve me sirve no, yo, yo el OP bueno, la proxima ronda me toca el OP como? ese que me va a salir por ahi nos vamos a sacar 2 OP saca pos gente pucha, ya no salen por aca aun ya no viene en B ya ya la decadencia de B como que no huevo estai colocada estai colocada enemigo a la vista en ar puta, ahora para darle me van a enfriar curame Sage curame queda un enemigo que mal que mal bajitos a estos enemigos vamos bajitos, bajitos, ah yo pe yo pe hoy, lo hicimos lo hicimos lo hicimos profesional eres defensa ya merdi ahora voy a ir A porque se van a venir A ok, 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 tranquilo gente voy más que Ángelsus y les Oro 3 o sea que yo merezco el que sigue después de Oro, ascendente no después de Oro, Platino después de Platino, Diamante después de Diamante no vale mucho pero en la tabla periódica, a ver gente, no están aca si están aca, si están aca uno, hay uno como sabía que iba a salir gente en ascendente, en mi rango, no pasa eso gente no no que mierda no hay nadie en A, que es esto? no hay nadie en A me cayeron 34 eran 3 literalmente que mierda si 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 viene real, yo confío real ahí está real para el otro oh, el soba de mierda siempre me gana le pegué cero ella no quiere real, quiere short esa no quiere real hace rato estaba, ahí me mató el soba 3 fiqueando a mi más, más descarado ay, lo mató chucha oh, amasó, amasó dos balas si, ni siquiera disimula mira prision activada sin problema sabes que estás fakeando porque estás viendo el stream si, ya sabes que estás haciendo fake mira dónde está amigo, casi se la hace lo peor carepalazo estamos ganando y están pantallando, palta palta tridimensional palta tridimensional mayor espantallero del anime ella no quiere short ella no quiere pum no, le pegué una pata voy a quedar ni una única mala que perdí me parece mentira que ha morido nooo no te escapas tranquilos muchachos no, nadie como no murió mira ese pantallero mira ese pantallero pantallero puta, me le di una bala nomás ese huevón es que se van, creo ella, eh no hay nadie ah, en vez digo teleportador listo no, mira como fallo mate, 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 mate gente le deje en sus manos todo en tus manos quedan 30 segundos todo está en tus manos todo está en tus manos vas a suicides para una tarea dice para una tarea dice quedan 10 segundos para tu maqueta para tu maqueta tu maqueta de universidad ¡Ah! ¿Qué es eso? Me mandó a callar encima 7 euros regalaron a Sub A mí me hizo un 4K este man ¡Cállate! Me mandó a callar Bueno chavales ¿Cómo les explico esto? Estoy harta de las OP, no tenemos ningún flash ¡Oye! ¿Por qué Dani está abajo? ¡Están muertísimos! Gente, voy a pedir respeto Gente, insulten al último, insulten ¡Jajaja! Voy a pedir respeto al último ¡Hagamos eco! ¡Un regalo! ¡Echo! 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 ¡A dos menos a la P! ¡A dos menos a la P! Ya no vienen acá porque saben que estoy harta pues No, ya no vienen B ya Mira esta cagada con Odin ¡Qué veo! ¡Qué! ¡No murió! ¡Le vieron un 7! ¿Ustedes creen? No sé, quizás no Están pantallando y están hackeando también Quedamos solamente los que fuimos ¡Ah! 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 Tienes tu ulti equivada, ¿no? Sí ¡Ahí lo viste! ¡En el medio! ¡Concha! ¿Cómo sabe? ¡A través de la pared, güey! Ni siquiera te robaste, no se han sacado algo ¡Más cara de palo! ¡Solo queda un jugador! ¡Ah! ¡Ah! No es posible gente, no es posible ¡Va a ser virolo eso bien! ¡Va a ser virolo eso bien! ¡O es virolo ya de repente! No es posible que un ojo en una pantalla y otro ojo en el juego La pregunta es cómo ganar esto Vamos todos juntos a uno, a B Para que ellos vayan a A Ya se fregaron ya, voy a hacer la técnica maldita Anda para A Exacto Voy a hacer la técnica legendaria Están no falla Tienes pistola La letal la va a tener que hacer A ¡Ah! ¡Oh! ¡No compré! Ahora, güey Ahí es bueno Ahí está, pero ahora pantallén, pantallén No acabaréis con mis aliados ¡No! ¿Qué hace la P? ¿Qué hace la P ahí? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Apentuvo, apentuvo Me tiró el spy Teleportador listo Granada Tranquilos, tranquilos, tranquilos Me rompieron por mi Aquí Aquí Está que seca, rota, 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 rota Está que seca, rota, 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 rota De lejos, creo Pucha, se fueron Pero no se preocupen Hay alguien en vivo Quedan 30 segundos Enemigo en B Tengo el spy, tengo el spy Mucho, tengo el spy Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Faker a Mateo Me sorprende ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué ganamos? Mira mi stream, vas a ver por qué ganamos Ya no puedo empantallar ya ¿Por qué? La última La última La última La última La última Ahora se marean Van perdiendo pues Vamos Vamos equipo Mamá Ahora pues, ahora, ahora Es fin snipers Los cagó Los cagó Ponete acá, ponete acá, ponete acá Si escucho a alguien, ulteo No quedan cargas No quedan cargas Si escucho a alguien, ulteo Y cuando los agarre, matas Aquí está bien Puta, no mames Hay uno mid, uno mid Dos mid En ventana Tranquila, tranquila, todo bajo control Confío, confío Uno, dos Voy a matar cuatro No Que se abra el cielo No puede ser Buena, buena, buena Ya no funciona la técnica, gente Buena, gente Buena, buena No, en torre Doble pantalla, doble válvara, gente Para más diversión No, te abras así Te van a apurriar con el AP Doble válvara para más diversión Tiene AP, tiene AP Hala, miércoles Malo, qué pesadilla ese chabón con el AP Qué estrés Tiene mis skills Aproveché por lo Y ahora? Lo que pasa es que ahora pueden pantallar doble ¿Por qué ha puesto doble? Qué guay Chabón, Mario Ahora tienen más pantallos ¿Qué haces? Con razón, güey Tiene dos le dio oportunidades Nos, 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 nos Nos, nos, nos Nos, nos, nos Nos, nos, nos Un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Lo di todo Están allá, no? Nos están disparando Al aire Un regalo Questa están allá Puta madre Si me ve Corre, 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 corre ¡Mate uno después de milenios! ¡Me quedé sin balas! ¿Alguien tiene otro arma? No sé, pero voy a entrar por la espalda como un verdadero hombre. Me cagaron, ya fue ya. Me quedé sin balas, la gente. ¡Buena, buena, buena! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Cómo se iba corriendo? Pero suena cobarde. No vale, no vale. Yo creo que Julie está que nos insulta, pero como no quiere que lo escuchemos, se muteó. ¡Ah, estaba muteada! ¡Estaba muteada! Es mi teoría. No, no. Somos pros. Lo que pasa es que... ¿Cómo voy último? ¿Qué falta? Falta, falta. Vende esa mierda, AnthonyCraft. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En mis manos es como usar hackeo. No, no. Es A, es A. Es 2A. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Te dije que hackeabas sí o no? No, me mueve la cabeza. ¡Qué asco! ¿Cómo sabe este hacker? Bueno, ya ganamos, ¿no? GG igualmente O sea, la verdad es que dieron su dura batalla con el pantalleo Pero ¿qué podemos hacer? Y somos mejores Había uno más mil Como por ahí Alguien de acá, alguien de acá Buena, bueno, Anthony ¡Mágica! Anthony, ¿quién carajo eres? Está plantando nada, está plantando nada No ¡Corre, porre, 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 porre ¡Mato! ¡Vamos! ¡Gané! Después de todo, gané ¡Vamos equipo! Los defensores ganan Profesional es malo ahora mismo Ok, de último, qué huevada Repar a la última ¡Ay, quedate último! ¡Vamos! ¡Era compi! Era compi, a ver cuántos puntos me subieron Pensé que eran el Pyrash Mira, subí a plata 2, soy el mejor ¡Hala verga! Me subieron a plata 3 ¡Hala! Le gané a Goku Y no hice nada Imagina, se hubiera matado No me han dado rango ¿Por qué no me dan rango? Me dan al War 5 ¡Qué vergüenza perder pantallando! ¿Ustedes creen que sí estaban pantallando? Yo creo que sí Estaba bien descarado Yo oculté y ya Estaban perdiendo cuando oculté Yoli, tú De... No sé, digamos ¿Qué probabilidad hay Que juegues Skywars? Soy muy mala O su Pamel, de 3 ¡Más aburrido! Pero en Skywars somos 3 También ¿Hay equipos de 3? ¡Eso, Yoli! ¿En qué, en Pamel? No, estabas jodiendo No, en Skywars Ah, ya, no Ahí vas por tu puente en realidad No, mejor no No, no Sola no No sé Vale, otra nomás entonces ¿En equipo sí, Karo? Pero Sola... Bueno, otro Otro, está bien Oye, ¿han visto que hay una de... Una como Valorant, pero de Minecraft? Ah, sí lo he visto ¿Cómo, que así con armas? O sea, la han hecho igualito Se mamaron En Roblox también hay En Roblox hay de todo En Roblox hay de todo Sí, sí En Roblox hay Minecraft Más horrendo el Roblox Yo tengo novia en Roblox Tapen sus cams Dice Ah, ya, pero tapen las cams Y no voy a decir Cuando voy a mandar Ya Ya Vale, ¿cómo muteo esto? Voy a hacer la técnica Ah Se escucha Ah, pero ¿ustedes me escuchan a mí? La nueva moda Ah, yo lo tenía muteado Ya regresa, regresa La moda ¿Qué cosa? Lo que pasa es que ahora Los españoles están usando un... Un nuevo 2.0 ¿Una? Más antiguo eso ¿Cuál? No van a jugar LOL Son doteros No, pero ¿sabes qué cosa? Yuli, estamos organizando un 5 vs 5 en el League of Legends ¿En serio? Sí Sí Sí, jalo, sí, jalo ¿Quieres estar? ¿Quieres estar? ¿Eh? ¿Y qué rango eres? Porque eres de hierro para arriba Soy latino Mucho Pero... O sea... ¿Cómo? Ah, se escuchaba, se escuchaba gente Bueno Para no, te iba a decir Si somos cuantos, este... Digamos 10 ¿Tú de qué team preferías estar? ¿En el de counter o en el nuestro? Se puso en cómodo el asunto No sabe cómo decirnos que no Uy, uy, uy Se puso en cómodo el asunto Pero ¿sabes qué cosa? Si tiene... Mira, si va a jugar con el de counter Y todo eso Tiene que llevarse a Mari Porque Mari quería estar en nuestro equipo Y me estaba rogando Porque le digo, Mari no Porque ya... Ahorita para practicar, dice Ya hay mucho peso muerto en mi equipo conmigo ¿Quiénes son su equipo? Nadie Nadie Todavía no sé con nadie Así como a ti te pregunté Todos se quedan callados Nadie quiere Estoy en búsqueda todavía ¿O de cuál es el personaje más fuerte? Yo no quiero ir rumos No quiero ir rumos Para elegir el más fuerte No sé qué irón El más fuerte, sacame El más fuerte Manito ¿Cuál es el más fuerte para ir ese? La humos, Anthony Cramp Manito Ya, voy a mi hombre El más fuerte, sí Ya, voy a ir ese No, un Sage ¿No es Sage? ¿Cómo despiqueo? Para sacar Page Page, tío Sage O sea, podemos hacer 5 de 5 Para intentar balancear la gente Sí, sí Pero lo que yo quería era Ya tener los equipos fijados Para, este... ¿Cómo es? Para mandar un flyer Hacer así Como un cara a cara De esos serios Donde tienen los brazos cruzados Como de eSport Vamos a mandarlo así Competitivo Y pon de fondo Un estadio Con la gente gritando Con fuegos artificiales Carmen es un equipo De todos los peruanos Entonces Y hagan el speech De Como somos doteros Les ganamos fácil Un estadio Pero, ¿qué más? Llenaremos Llenaremos el matute Ajá El matute Llenaremos ¿Ustedes doy, lol, lol, locochón? ¡De vuelta al taco! ¡Venga, vago! ¡No, creo que nadie juega! ¡Tengo un montón de prometes que probamos! No, nadie No creo que nadie Espero que juegue, lol Android, nomás Yo juego, pero poco Encima, recién estoy volviendo a jugar No quedan cargas Bueno, tienen equipo Ay, te vas a ver Ya, ya va Debo estar acá Debo estar acá Tapa Mi minimapa con tu cámara Es verdad Yuli ya no dijo que no Sin decirnos que no No, Yuli es una persona educada No, no está listo Yo no digo que Que hagan su propio team Nos mandó la mierda Sin hacerlo O sea, bueno Agüenten, denos pocas palabras, ¿no? Tan pocas palabras Que se toca allá O sea, ya le dijiste a Conter ¿Qué cosa? ¿Del versus? Sí, sí, sí Pero se me cago en las patas Uy Ni que es este en LAN O sea, LAS Yo tengo uno en LAS Y otro en LAN Yo tengo uno en LAN, creo Hay más de esos Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Increíble! ¡Vamos! ¿Cómo lo entrené tan bien? He entrenado para esto Esto Ya no lo elimino Estaba a punto de eliminarlo Tendré que ir La caminación maldita En Omin Marshall O sea, técnicamente Conter Todavía no me invitó a ese equipo Así que ¿Quién sabe? Sí, pero ya lo quiero Ya, ya Y qué más ¿Cuáles son el resto de su team? Vamos a ver A ver Porque Conter ¿Quién juega? ¡Qué gladio! ¡Ah! ¡Veja! ¡Baja confirmada! ¡La mierda! ¡Spike soldada en A! ¡Qué graf! ¡Qué trazo un enemigo! ¡Has quitado los enemigos! ¡Sinceramente! Estamos Estamos on fire ¡Put! ¡No! ¡Me lo robaste! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Vale, chavales! ¡Me voy a B! ¡No me sigan! ¡No me busquen! ¿Sos qué juegas a Y Cesé? ¿Y tú juegas a DC o qué juegas? ¡Juelto! ¡I carry SuperMan! ¡Hum! ¡Hum! ¡Pamam! ¡Bajito los bots! ¡WTF! ¿Puedo subirme ahí? ¡No queremos bots! ¡Cilar, no le faltan el respeto a mis enemigos! ¡Teleporto! ¡Por favor! voy a pedir un poquito de respeto para mis enemigos derecha para los bots estamos en detroit no vienen, no vienen voy a tener que hacer la técnica vienen, vienen, dos más dos, 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 dos dos, 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 dos a ver, vamos para allá la cague chavales a la verga mira este humo, viste ese humo quítate huevón, quítate me sirvió de... hay, si me bajó el esto esperen, voy por el portal esperame, esperame sé exactamente dónde estás hola justo ahí free fire dos juegos free fire, Yuli no sabes lo que te pierdes nada no, no, no una guardian de mierda porfa, 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 porfa sumar esa Yuli se da... no tiene skin, no tiene skin ah, verdad, no ahí, ahí, aquí, aquí ahora vas a pegar bien ya para mí también, pues Yuli me la agarra una nomás piensa en sí misma nomás voy a llevar mi operator dragón no, 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 no puedo comprar ¿os habrá algo de dinero? no, la pena ahora ya lee ya con... un regalo un regalo que más demasiado lejos no, no, no como piezo ya no, ya compré uno yo no o sea, 6B está nadie en B puta, me cumearon, gente me cumearon bajito, bajito, bajito casi me caga entralo, 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 entralo vamos ese es pro player, gente pro player no, no, no hice nada tengo un AWP por las huevas una kill llevo a su madre, gente por favor voy a tomar captura voy a tomar captura de ese tap me voy a ir a ver, gente a ver si mato a alguien oye, 4-0 voy a tomar captura, gente para mi poster me sirve Anthony Craft va primero mañana terremoto terremoto mundial genial que está comiendo Julie chocolate chocolate águila no hay nadie uno mi los cague, los cague viste que los cague verga ahí esa, esa, esa está la spike allá corran, chavales el loot es complicado las mecánicas y el loot es re fácil uuuuuh ay, qué susto uy, 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 uy uy, uy, uy dónde están los villanos dónde están los villanos dónde habrán pasado por acá queda un enemigo definitiva definitiva lista asa, te asusta ay, ay, ay ya, estos enemigos ay, mejor me quedo parado no he hecho nada en todo el 5-0 o o te pensaba reintegrar a mi equipo de lol te salió cara la no me odias 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 han encontrado mi trampa que? como que arraste de romper un trampa? que? vieron eso? vieron eso? no es imposible si fuera un baño oh mira me saldo mucha subida man 5-0 vamos a 6-0 todo gracias a mira hice 2 kills en esta todo gracias a tus 3 kills Efectivamente Ala, ahí tengo mucha plata Mano, le diste a mi novia Van a irme, van a irme Váyanse todos, me quedo llevada Vení, vení Nos vamos a poner acá, si escucho un pasito Yo ulteo Si escucho un pasito, los ulteo y vamos a matar Teleportador listo Pero no hagan ruido Buenas noches Pero aquí hay vigilada larga Nadie, nadie, vení Mira, están acá Puta la Ya no quiero jugar más con el Anthony Grant Pero no fui yo, no fui yo, te lo juro que no fui yo Ah, pensé que era bueno la Raze La Raze hizo el ruido ¿Sabes dónde estoy? Perdi mi operator, gente, perdi mi operator Si, me matan corriendo No, gente, no muera Perdi mi operator No, gente, no es posible esto El Spike planta Vas, Daddy, ganas Uno Impecable 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 Es horrible Tan mal Buenas noches Hoy nadie me responde acá Saladazo del Daddy N Amigos Les dejamos ganar una Ok, venga, venga los dos Nadie me targa Vengan acá los dos Yo ulteo y... Si escucho un pasito ¿Aquí le dices a mí? No, 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 no Acá tenemos una estrategia Entonces viene por las buras Bueno, ya que estoy acá me quedo Ahí, ahí, ahí La Raze valió puta Están muertísimos Creo que vienen, eh Todo defiende de ti No puede ser Encima fue headshot Ni siquiera para decir Casi no me da Mira, ¿Dónde se fue? Está atrás, está atrás No, Anthony Tiene OP, cuidado Anthony no sabe todavía ¿Dónde está el otro? No sabía dónde estaba ¿Dónde estaba? Estaban escondidos No se puede ser tan malo Uy, me revivieron Es bueno, es bueno, es bueno Que desagradable Está una bala el que queda Están menos 120 Espere un segundo Esto es un arma Que raro Que raro Que raro se están patando este juego Me asuste, huevón Se ocupa puro ruido Ruido Es este... Misionero, misionero 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 1, 2, 3 ¿En serio va a guardar? Misionero se ve llamado así Por la pose Quedan 30 segundos O por... Por... Encima ¿Quién le puso el...? O sea... Tienes una bala o qué? Tienes una bala o qué? O de repente por... Yuli... Yuli, ¿tú ves podcast? Sí... ¿De quién ves? Quedan 10 segundos Y ves alguna chica que haga podcast? No... Ah bueno... Sí... Hay una que se llama... Atrás Creo que era Jellyfish Sí, Jellyfish Me cago No, por nada Gente, ¿Quién me puede comprar un arma por favor? Estoy pobre No, ahí nomás Tengo 8000 nomás Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Pero compra... No pides o para ahí, te vas a pendejo Ai, ai, ai Te voy a comprar Tu, 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 tu ¿Por qué? La pregunta de los podcasts Es que... No hay... O sea... Estoy buscando un podcast De una chica Pero que hable de ciencia, economía Algo así, ¿no? Porque la mayoría Por eso no dije nada más De mujer, sí Solo Jellyfish que habla de ciencia ¿Pero es en inglés? O en español Y de economía, no Ok, entré en el pánico Se fue Me engañó Estoy yo Uy, uy, uy Le falló la bala, le falló la bala Una balita fallé Llegué Buena equipito Oye, el otro equipo no me hace caso Ni siquiera Amigos Vale ganar Es que quiero que me digan algo Bueno o malo Quiero reacción Denme show, carajo Ya, lo voy a comprar ya Cómprale, cómprale Dame show Dame show Quieres jugar Juguemos Uy, concha subida Lo voy a pagar bien Lo voy a dar con el nombre That was nice Ya no entré ni grabando No, that was not nice Se agachó Uno cuca ¿Cómo que se agachó? Si no se agachó Lo voy a matar Lo voy a matar Trampa destruida Bye Mario No F Bebé Bebé Está patrón, 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 aquí Aquí Está ahí colocando Un monstruo anda suelto Dos tocados Son todos tocados ¿Dónde ya? Queda un enemigo Buena, buena, buena Mío, mío Bien, bien, bien Ya está matando Eh Perdón, pero estoy trabajando ¿Por qué dispara? ¿Cómo me desactivo esto? Eh, se desactivo solo Teleportador listo Ay, ay, ay Qué fácil este juego Esto ya no es divertido Es triste A ver si hacen algo Oye ¿Y cuándo vamos a hacer El mundito de Stardew Valley? Ah, ¿cuándo quieran? Yo diría después de lo de Bueno Mañana es evento, ¿no? Sí No, mañana Ah, mañana Ya estamos 22 Creo que mañana 23 es mi evento Amigo Ay, ay, ay Te respondió ¿A qué nos quedas? ¿Cuándo estuve en tu 22 o 23? Amigo, te pido respeto No, 23 Ah Estoy hablando Con Tiger Este, a las 8 Pero No, bueno Creo que a las 8 Pero, ¿qué dijimos? Vamos a correr Spike, soltado en B Ya ves Están acá, están acá los villanos No, están acá los villanos ¿Quién hablo? Entonces, después de que ¿Hacemos el mundito de Stardew? Ah, ya Este No, no sé cuando Quien es Después del evento No sé lo que sé Una bala, una bala Una bala No necesita más Una bala, no más ¿Dónde está el villano? ¿Dónde está el villano? ¿Dónde está el villano? ¿Dónde está el villano? ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! Está hasta el otro lado Más rodeado Hoy, esta partida es speedrun Te tengo Te tengo Gracias por los puntos No sabía que está abandonando ¿Todo bien en casa? Amigo, más tres, cuatro Te están cargando y ya te senté El reláj Guaga ¿Todo bien en casa? Pichula cocida se llama todavía Amigo, ¿verdad? Amigo, me cago el nombre Teleportador Su primer arranque Mira, mira, mira Bajito este enemigo Ese animal es tu primo Spike plantada P***, man Voy a pedir, por favor No le falten el respeto No, me ganó Defiende, me defiende Antoneka, está que me habla A mí es feo Llega a escribir Gana la ronda Antoneka, llegamos Solo tú y yo Y me cumbiaron Me cagaste Me cagaste la vida Ahí les regalamos Otra ronda Adelantado De navidad Más hondo Torpe, torpe Miren, juguemos Bobo Me cagaste la vida No queda en carga ¿Qué pasa por los cocos? Uy, suelta como el león Hermano, todo menos los cocos Amigo Amigo, los cocos Está bien decir algo así Está bien Ya pararé No saques los cocos No te metas Pero no saques los cocos No incluyen los cocos Dejen hablar y ponte a disparar Deja de hablar y ponte a disparar Bien huevo, no creo que estamos jugando parados Ok, carita triste No 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 tiras mi poder No tiras mi poder Mi poder, mi poder Mi poder Justo ahí Mate dos, mate dos, mate dos No, me sentaron Estaba arriba, estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba Eso es lo que pasa Cuando disparo Mejor escribo No, no, no No, no No, no No mate nadie Hay que forzar Ya ganamos esto 3-7 dice 3-7 3-7 El que menos hace más teclea No sé Fracciones Vamos de mierda Idiota dice Voy a ponerle Arriba, arriba No te dijo Nada a ti Arriba Manito El que lo dice lo es Manito No sé Me voy a tapar, me voy a tapar, me voy a tapar, maldita No, no dice nada Spike soltada Amigo, tenemos la IP que ganó ¿Qué hacemos acá? Perdemos Perdemos Carajo Más imbéciles Mira con una pizza Tranquilidad que yo soy pro Me parece que le sale No me lo puedo creer Mirá en esta es paraNow Mirá en esta es paraAcab David, te viste la cámara Una sola mala Un... El que da Teleportador listo Tranquila pistola Conmigamos que igual nos iba a dar tiempo Fue más este... Vamos juntos, vamos juntos Nosotros habíamos entrado B y no teníamos el spike Porque nadie había que entrar B Había que entrar A Oh, entramos B, ¿verdad? Estábamos clean en B Porque habían rotado para... Ahí si no hablas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debería decirme eso a él ¿Qué pasó? ¡Uff! Mucha pesada de mierda feo ¡Arriba! 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 ¡Completamente abajo! ¡Ah! 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 ¡Sana sanita! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ya me he comido! ¡Insoportable! ¡Estás jodido! ¡El Real Teclero! ¡Vamos a A! ¡Vamos a A! ¡Ah! ¡Ah! ¡5 o 9! ¡Están asados todos los! ¡Ah! ¡Porque no era su fin el señorita! ¡Sustin! ¡Todo su fin de los enemigos de los enemigos de los enemigos! ¡Quiero que psiquiatra dicen! ¡No! ¡Y el Cyperilomen y el qué! ¡Ah! ¡Señorita! ¡Todo su fin de señorita! ¡Tranquilos, gente! ¡Gente! ¡No era su culpa! ¡Era mía! ¡Yo puse los bots en fácil! ¡Me cago! ¡No dije nada! ¡Me cago! ¡No había una atrás! ¡Una atrás! ¡No! ¡Me ganó! ¡Guau! ¡Me asesinaron! ¡Corta! ¡Granada! ¡Corta! ¡Oye! ¿Cómo tiene la granada así? ¡Es solo un rey! ¡No! ¡Ando y crack! ¡Ah no! ¡Solo los reys! ¡Los dos cortaron! Que le da un enemigo Nooo, era el perrito No vale bichito ¿Qué dice? No vale bichito Harta falta le hace Puta, ¿qué será? ¿Qué habrá puesto? Le voy a quitar y poner al delito Le meto puñetas a mi primito Y ganaron Te he querido todo este ¿Cómo ha sacado tanto insulto? ¿Quieres jugar? ¿Jugué? ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡Ooooh! ¡Aaah! 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 ¿Cuándo le metí? 101 Y yo Vamos a ver a ¿Todos? Oh, su madre Uno se dé, uno se dé ¿Qué es? Tu ulti, tu ulti Solo queda un jugador Queda un enemigo A volar, boli No pasó, no pasó Ay, prepara tu textazo Prepara tu textazo Amigos, no más Les digo Prepara tu texto Justo ahí Los atacantes ganan Buena Te jamás quiero Puta, le quiere poner mano Más rata Más pesada Oye, a ver si subió de rango Puta, me dieron 14 nomás Ay, me dieron 98 98 le dieron, mamame No, me queden 98 El último Mira, subió a platino Y ya no puedo jugar con él, dice ¿Quién? Angelus, lo siento Mi bro Te votaré Pero Pero si deja No, iba a dar la última Ya, ya Si, si, si Va Bueno, gente Ya, presente No vemos No vemos, no vemos, gente Hasta la próxima Un susto Papitas se está esperando Papitas se está esperando Sigue llamando, papitas Ya díganle que no Espera, hay que arrobarla y hay que llamarla Papitas 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 Espamele, espamele Pobre, la van a espamear para que no, para decirle que nada Le vamos a decir, papitas, ya este, nomás te decimos por aquí Ya nos vamos, ya nos vamos Venga, le decimos, ya nos vamos Venga, le decimos, ya nos vamos No viene Mal ha robado, decimos Mal ha robado, decimos Repétame, me ha robado No, no va a venir, creo No, no va a venir, creo No, le decís en stream Bueno, ya juegue, lo di todo Chao, popos Adiós, popos Chao Adiós Bueno, si papitas pregunta y vamos a jugar, este, Overwatch ya Que a ella le gusta A ella le gusta Oye, que va a hacer el crack Gente, que hacemos nosotros Ya es tarde, ya Son una y media Yo ya me voy, creo Eh, pasa que tengo que Mañana Ah, no, hoy Oye, que tengo que hacer Ah, hoy ya tengo lo de Oye, hoy ya tengo lo de Mari Maribullox Tengo Maribullox Hoy día Checa Whatsapp luego A ver, que me ha puesto Que me ha gritado A ver, tengo que practicar Mortal Kombat Porque el viernes ¿Qué es esto? El viernes tenemos este Eh, ¿cómo es? Tenemos versus Ahora esta vez con Tenemos versus con loco Así que un Mortal Kombat No me vendría mal, de hecho Campaña versus local en línea Un versus en línea Para más o menos ver Como va mi nivel Y cuando tengo que Eh, como es Cuando tengo que practicar De acuerdo a esta pelea Ok, únicamente Vamos a jugar esta Así que después nos vamos No carga ¿Qué pasó? Se me laguea Oye, se laguea, ¿no? ¿Por qué? Está que me baja los recursos, creo FFS medio, 55 Bueno, está bien Con que de manera que sea Resultados no cumplen Cumple los requisitos Vale, vale, vale Para el crossplay Cumplo, cumplo, cumplo Tekken 8 a 1 No, este no es Tekken Este es este Mortal Kombat 1 Te voy a pedir respeto Amigo, qué cosa me pone No tengo ni idea de qué Iniciando más making Uy, ¿quieres este? Uy, espérate Permitirme, me tiras eso ¿Cómo que Tekken? Esto no es Street Fighter Está fumado Está fumado Hoy voy al baño Voy a dejarles un video mientras Persona que fumó mucho Dalek y Yuli Con Anthony Kera Hablando huevadas ¿Habrán salido ya Algún clip De lo de papitas? Allá le gusta Plim, plim Allá le gusta Hoy estaba chévere El día del capítulo de Bob Esponja Bob Esponja Importante que además Tenderman ahorita Abajo no hay nada, acá no hay nada Cuando el carro se grabó Vale, tené donde veremos Gente, bienvenido Bienvenida 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 El actor instalado Todo por favor Señor de ahí Velardo Lo más importante Silencio De top número uno Se lleva nada más y nada menos Que 1.500 dólares Top número dos $1.000 Los mil dólares Top número 3 Mil dólares Top número 3 Tipo del top 5 10 15 15, 20, 25, 33, 35 y 40, 200, 350 dólares. Para aclarar lo de los premios, para que sepan cómo funciona, hay un premio para el top 3, el 1, 2 y 3, obviamente los premios más grandes, pero también hay premios para la posición, y ojo aquí, solamente es la posición 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Esas posiciones específicamente, y lo hicimos así simplemente para que haya un premio entre estas posiciones y así los que se vayan quedando atrás en puntos, mínimo tengan alguna posibilidad de ganar algo y quedar en esas posiciones, ¿vale? Bueno, como pueden ver, es un evento muy competitivo y espero que se diviertan bastante. Contrar tu palabra, crey. Por ahí no pasa. Eso me lo contaron ayer también. Por ahí no pasa. Y que hicieron una versión de eso en inglés. Don't keep your words, bro. Le metemos, gente, le metemos. A ver qué tal, qué pasa y cómo termina todo esto. ¿Termina bien? ¿Termina mal? Termina cala, termino calato. A ver, interpete. Qué nervios, por la... Más mal hablado. Muy mal hablado, gente. Esa vaca mal. Nos dieron una cama morada, piola. Bueno, vamos a buscar un árbol. Primero, lo primero, gente, un arbolito. Ok. Sacamos acá, tres de madera. Lo hacemos así, bla, bla, no sé qué. Vamos a ver, piedra por acá. No hay. Ah, sí hay piedra por acá. Vale. Entonces venimos. Vamos a usar su cama de este hill. Vamos a estar así, vale. Piedra. Sacamos pico. ¿Sabes qué se mueve? Primero, por agua. Que bueno, que se va a ir muriendo la gente. La gente se empieza a hacer cuando realmente tiene que primero armarse. Sacamos, de hecho, más palos. Venimos este... Vale, así. Creo que es más fácil. Vale. Entonces sacamos ahora cinco. Unos tres más. Tres más para el horno y dos más para la espada. Y me voy. De hecho, me llevo esto y porro. ¿En prensa? No, vale. Vamos a comenzar de chill. Dale, lo demás ya tienen todo. Todavía nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Bueno, vamos a ahogarnos acá un segundito. Vale. Bioma helado. Tenemos jungla allá. Importante porque si tenemos TNT... No sé cómo tenía que morir cerca de un... Ah, no. Necesitamos tocar discos para esto. Un poco de comida y flechas que lo vamos a necesitar para después. ¿Morimos de caída ya? No, todavía no, ¿no? ¿O sí? Vale. No, de hecho, no muero. No, no muero. No, de hecho, ¿sabes qué cosa? El de caída... Lo podemos hacer dos por uno ahora que lo pienso. Miren esto, miren esto, miren esto. El de caída se puede hacer. Porque hay una que es... Morirse con escalera, ¿ok? Y si pongo acá, si no me equivoco... Escalera... Pensalidad. Uy, la puta madre puse esto. No, no pasa. Ahí está de escalera. Y me muero, me dan dos. Ah, no, la cae y me dio uno. Bueno, voy a tener que matarme dentro de... Pi, pi, pi... Hoy, ¿cuándo hace eso de nuevo el death? Le ordeno, yo le ordeno que lo haga. Pi, 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 pi... Pi, 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 pi...